W Los poderes Gino Dos cuerpos entregados Un par de enamorados Flechados Cansados Su don desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos Sin piedad Nos damos Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu portón La, 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 la El sudor en tu piel Cuando me vuelves loco Tus besos saben a quién Ahora Quiero tu desnudez A mí si tú te vuelves Lo hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa Una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa Pero cuando me abraza Con su fuego me trasposa Y en el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante Sabe cómo se brega Y se pega Se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Amor toda la noche Bañados en sudor Tenemos la fortuna De perder el control Se apunta la luna Cuando sale el sol Se pierde mi blusa Y tu pantalón Suma la cama Presta la ropa Bésame rico Muérveme loca Así, así, así Así, así, así Sabes el cielo Vuelve esa gloria Dame la vida Y la victoria Así, así, así Así Yo quiero ser Sientelo lento Tu cuerpo Viendo así como el viento Sin mezclar los sentimientos Bien lento Muy lento Para aprovechar el tiempo Contigo, bebé Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Hay emociones que no puedes controlar Siente que te vuelves loca W Señora, bienvenida Hasta el otro nivel